No dudan nadie junto a mí Ni un solo héroe me desalgo Vigieron no ver todo el dolor Perdidos en su ego Y aplastaron los sueños de los más débiles Frágiles inusos pecando de no ser abilés Lágrimas que corren sin tener ningún rescate Lemblar de miedo en soledad sintiendo los envases De esta sociedad donde los héroes son hipócritas Solo se preocupan de sus posturas egolatrán Dedicaré mi vida a barrer con esta mentira Es hora de que sientan al completo nuestra ira Los casaré a todos con mi placer Todo el dolor que atravesó mi alma Me dio el valor para seguir mi ideal Y debo ser un monstruo No dudaré de volver No, no me importa lo que tenga que hacer Si debo renunciar a toda humanidad para ser aquel Mal absoluto que devore su fe Y el símbolo del miedo al que todos han de temer Quiero que tiemblen cuando vean mi diapólica Figura llegar ante sus miradas con tonidad El terror que usa mi fuerza indomita Los hará paralizarse como bomba atómica Hoy será el día donde el monstruo gana Soy el futuro miserable de la raza humana Superaré a mi mayor obstáculo, Saitama Y llevaré a mi ser a un nivel casi cósmico Los casaré a todos con mi poder Todo el dolor que atravesó mi alma Me dio el valor para seguir mi ideal Y debo ser un monstruo No dudaré de volver Hasta solo tomar Mi obsesión con hacerle sufrir Me convirtió en lo que juré destruir Me amó dentro de que era quien confió en mí Y ahora solo me quedo a morir Y aún tengo una esperanza Ayúdame Ayúdame Todo el dolor que atravesó mi alma Me dio el valor para seguir mi ideal Y debo ser un monstruo No dudaré de volver Hasta solo tomar Dice cambiar este mundo maldito Y sin querer me sumergió en la oscuridad Disseccioné al único que vivió en mí Diceando ser el más absoluto más Oh, 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 oh El más absoluto más El más absoluto más Oh, oh, oh El más absoluto más Gracias.